La tan esperada declaración de Begoña Gómez ha sido suspendida poco después de que comenzara y ha sido pospuesta al día 19 de julio, dentro de dos semanas. El enorme dispositivo policial para blindar a la mujer de Sánchez con una veintena de furgones de la Policía Nacional fue en vano ante una declaración que apenas duró minutos. La defensa de la mujer del presidente del gobierno ha pedido el aplazamiento puesto que nunca recibieron la notificación de la querella de una de las acusaciones, la de Hazte Oír. El abogado de Gómez asegura que debe tener todas las garantías procesales, conocer de que se le acusa exactamente y no producirse una situación de indefensión. Evidentemente hemos pedido que se nos dé traslado del contenido, no se nos había notificado el auto de admisión y por lo tanto la decisión que hemos tomado ha sido que no declarara porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente. Añade que Begoña Gómez llegó con la intención de declarar, pero que este hecho lo ha imposibilitado. Una de las acusaciones está siendo ejercida por Vox, que se ha mostrado muy crítico con lo sucedido. La formación de Abascal ha criticado la suspensión de la declaración y señala que se trata de una estratagema de la defensa. Denuncia también los privilegios que se le dan a la mujer del presidente. Begoña Gómez se niega a dar explicaciones al juez y se niega a dar explicaciones a los españoles tratada de forma diferente con un privilegio respecto del resto de los españoles que tienen que acudir a declarar ante un juez de instrucción. Las medidas de seguridad, las medidas de opacidad. No podemos permitir que esta autocracia de Sánchez se imponga también en el ámbito judicial. Lo cierto es que la mencionada querella era conocida por todos, pues fue publicada en los medios de comunicación. Lo habitual en un proceso judicial, cuando se conoce una querella pero no se recibe notificación, es enviar un escrito al juzgado para que se le haga llegar correctamente. Algo que la defensa de Gómez optó por no hacer, retrasando así conforme a derecho su declaración.